Hay que ser niño para ver más allá de lo que el mundo nos puede demostrar Hay que ser niño para entender que el amor siempre puede vencer Hay que ser niño para dibujar con colores para imaginar Y hay que ser niño para poder creer que no todo está perdido y hay mucho que hacer Hola amiguitos de Wikiluna en conexión con tus sueños El día de hoy quiero invitarlos con mucho gusto a que compartan conmigo Esta experiencia del Foro Nacional 2021 titulada La Niña de la Pandemia Y así despierta el campo tibanense, el bello lugar que habita La Niña de la Pandemia En el año 2020 curso cuarto de primaria del Colegio Andrés Romero en una escuela rural Como todos los niños del mundo tengo amigos imaginarios con los que converso y río, con los que peleo y juego Ha llegado el mes de marzo y al parecer se encuentra cerca este fantasma que llamo La Niña de la Pandemia Esta amiga imaginaria en verdad se ha tomado el mundo Es maleola y traviesa, popular y poco grata Y tiene tantos poderes que a todos mandó a su casa A los niños de la escuela nos robó grandes hazañas De aquellas que solo vibran en el patio y en las aulas Y en el campo sin fronteras, no más que floridas plantas En mayo y en la distancia, encerraditos en casa Temiéndole a aquella niña que a escondidillas jugaba Extrañaba a mis amigos y el pan de antiguo al recreo Y aquella diosa muchachita que de mis trenzas colgaba Cuando yo no le prestaba mi pelota naranjada Como por arte de magia, de repente estudié en casa Fue la mesa del molino quien me prestó una tabla Para poner mi cuaderno y esperar ansiosamente Las guías que mi maestra me enviaba desde su casa Siempre me mandó un regalo Ajedrez, parqués, lotería y ganas Ganas de seguir palando Recordaba siempre sus cartas Mis papitos recibieron también tareas para la casa Donde la profe decía que con paciencia educaran Que no era la chancleta, sino la sana palabra La que corregía traviesos Y sobre todo el ejemplo que bien se viene en la casa A las cinco de la mañana Con deliciosas tonadas Me despiertan cantando pájaros de mil tonadas El mugir de la vaca topa El balar de la oveja parda Y aunque con las chatas frías Tengo que brincar de la cama Alcanzar la totuma con la que ordeñan la vaca Darle el piste a los pollitos Y dejar asegurada la coqueta ternerita Que nací en la madrugada Dame una ayuda mamita Pues no entiendo esta palabra Y mientras que ella da la vuelta La sopa se queda ahumada Se me riegan los colores Y también ruedan las habas Menos mal que palcanteo Los dos los necesitaba Para la clase de artística Me metí tal engrudada Pues la profe me había mandado Construir montañas, ríos, llanuras Con todo lo que encontrara Lo más presto que tuve Fuegredas, plumas y cañas Pero la que más lloraba Es aquella tierna calabaza Que tuve que cortar en tajas Para que me regalara El pegante que necesitaba Y a la profe se le ocurre Diz que bailemos en casa Ay no, eso si me da mucha pena Pero que va En el patio de mi casa Mi papá rasca su timbre Y mis hermanos acompañan Y yo pierdo la vergüenza Y hoy lo rasgo con mi mamá Como también califican Mi destreza en los deportes Aquí entre todos armamos El equipo nacional Con una pelota desinflada Un arquero sin igual Un reglamento sin reglas Y un monumental solo Y en familia le apostamos a ganar A la vida, a la pandemia Y a la crisis familiar Viva la unión familiar Que vivo en esos momentos Que quedarán en mí grabados Como en roca Con la huella sin igual Del amor de mi familia Y el apoyo súper genial Del mi profe que quiero de verdad Ya ha pasado un año y medio Oh, qué largo esperar Voy con gusto a mi escuelita Porque ya no aguantaba más Extrañaba a mis amigos La mesa de hora del par Demostrar en el tablero Que ya sé multiplicar Escribir con buena letra Y leer de corrido Además Comentarle a mi maestra Que mi abuelo ya no está Porque la niña de la pandemia Quería un abuelo igual Ya ha pasado un año y medio Oh, qué largo esperar Voy con gusto a mi escuelita Porque ya no aguantaba más Quería ver a mis amigos A la mesa dura del par Demostrar en el tablero Que ya sé multiplicar Leer de corrido Y escribir con buena letra Y comentarle a mi maestra Que mi abuelo ya no está Porque la niña de la pandemia Quería un abuelo igual Este tiempo de pandemia Nos ayudó a organizar Un ejército sin muros Al que llamamos hogar Un batallón arriesgado El equipo familiar Gracias familia en casa Gracias familia escolar ¡Gracias! 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 Como ya no íbamos a la escuelita La maestra nos dio tareas increíbles Que me ayudaban a descubrir Todo lo bonito que había A mi alrededor Y al mismo tiempo Me ayudaban a fortalecer Mi creación Mi creatividad Y mi expresión oral Por ejemplo Al narrar mitos y leyendas Al realizar maquetas Y paisajes Con materiales Que el entorno nos ofrecía Mi rutina diaria Se convirtió en una nueva manera De aprender cada día más Por ejemplo Al ir a orteñar con mis mojitos Aprendí sobre medidas de capacidad Cantidades Fracciones Decimales Suma, resta Y muchísimas cosas más Con mi familia Recibimos apoyo psicosocial Donde nos enseñaron A demostrar nuestras emociones A través de la comunicación oral Escrita Y gráfica Siempre me evaluaron De manera formativa Donde mis profes Valoraban mis aprendizajes Y mis avances Sin embargo Me motivaban A seguir aprendiendo Y acertando cada día También Pude demostrar Mis conocimientos De otras maneras Por ejemplo Creando cuentos Historietos Y caricaturas Demostraba mi creatividad Al realizar videos Demostraba mi habilidad De expresión A través de la creación De conceptos De autonomía Construimos máquinas Practicamos deporte Cantamos Y bailamos En casa Todos le perdimos El miedo A la actuación Conclusión Aprender desde casa Fue un reto Muy divertido Mi familia Me apoyó Y lo continuará Siendo Ahora en la presencialidad Mi maestra Me enseñó Que no importan Las circunstancias Siempre puedo luchar Por mis sueños Gracias a mi colegio Andrés Romero Arevalo Por el apoyo En esta pandemia Y por abrirme las puertas De nuevo A mi escuelita Por esto La niña de la pandemia Creció Aprendió De su maestra Fue maestra En su casa Disfrutó Las rutinas Familiales Extrañó Su escuela Y a sus amigos Hoy Volvemos a la escuela Siendo mejores hijos Y con el sueño De ser buenos ciudadanos Y adultos exitosos Gracias a las mangas Que necesitan Muchas gracias ¿Te gustó? Si es así Te doy las gracias Y te invito A que sigas conmigo En esta experiencia Muchas gracias Que estés muy bien Al final de tu camino Encontrarás Un país donde la risa Es su constitución Donde la tristeza Se marchita Se rebuaje la esperanza En su idioma libertad Donde se prohíbe La amargura Solo vive la ternura La belleza Y el amor Verde como la esperanza La amargura No reina aquí Todo el mundo canta Y llora De felicidad Aquí todo es alegría Las condiciones La condición Bienvenidos sean todos Al país del color La espétera El amor La espétera La espétera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.